... una buena noticia, muy buena, porque recibí la llamada de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y me dijo que el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, hoy aprobó el carácter orgánico de la Ley de Precios Justos y mañana sale en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Precios Justos para proteger al pueblo. ¡Ya tenemos ley habilitante!